Imagínate, lo pío, lo pío, ahí La quemó una vez A ver, ¿qué falta para reparar la... nada? Dice, que está todo Ahí está en la herrería Vale Estoy buscando a ver si ahí vayas en algún sitio ¿Quién tiene carne? En el... en el... en el... En los comederos En los comederos Vale, ya, aquí está Un momento Pero, ¿cómo vamos a hacer si no pudimos llevarnos la balsa en TP? Claro, es que... Tiene que existir Sí Sí Bueno, si eso llega... Vamos para el volcán, loco Al volcán Al volcán de aquí Chus, eso va a ser como tres días de viaje No, 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 no Vamos en una Hay que... hay que también un quetzal Es que dice, es más lento todavía Sí, pero por lo menos vamos volando hasta el volcán Oye, esa... esa base que tú tienes Esta está perfecta, loco Para dejarla ya mismo con Cap y con todo Pero espérate, creo que... Vamos a ver si todavía está viva la balsa de Reaper ¿Alguien quiere... Pintarse los pelos azul? No No Es el tinte que ha salido Mira, allá abajo hay una balsa de Reaper ¿Al otro lado? Al frente del volcán Pero si te fijas en las camas Hay una... hay una que está al frente Pero yo lo he pintado así, Jorge No lo veas en la... La vaina... La vaina es que esa balsa Si no tiene mucho... Mucha cosa Y si nos come... Pero digo, no nos podemos caer en la orilla Y nada, está muy lejos No, no, porque no hay orilla Escuándote el casco, Jorge Vamos, vamos, vamos a ir a explorar Para ver qué se puede hacer Pues primero, para ver qué lugar es Y luego vemos, pues Porque no, no, no te entiendo Porque necesitamos una balsa hasta allá Pero vamos a ver Nada, solamente... Estoy pintando Estoy pintando pelos Ven, ven Ven, ven No te resistas, ven Ahí está Ven Te voy a pillar cuando estás durmiendo ¿Por qué no te...? Los teletubis Ahí está, Javi A mí... A mí... A mí... Nada, Messi no me puso un bigote Porque ya no confío Eso, que buena gente Escóndete el casco Escóndete el casco Círculo, gesto, esconder sombrero Círculo... Cuadrado Círculo, gesto, mostrar, esconder sombrero Entonces, Luqui, vamos volando Hacemos el boss ¿O qué? ¿O qué? Ahí se la baila Ahí se la baila Ahí se la balsa Tú lo hiciste, pero lo hiciste allá en el volcán La tienes harto Para ponerla allí Y anima la bellota Ah... Pero viene mismo Madera, madera Que hay en la caja fuerte Busca ahí Ah, la talo ¿O no? Avisan, avisan a oterra y pues Vale, vale, vámonos Ya Ya te voy a guardar la tierra ¡BAMPIIII! ¿Dónde está el lugar? Acá Y no está mi bicho y el mío aquí es lo de Lanquiro aquí está el mío ya muchos que tienen tricidad tirándolo dejado, abandonado ahora falta negro, negro lleváis los tanques de oxígeno todo el mundo ya tienes un tanque de oxígeno, sí sí, yo tengo listo pues divide, divide, si no puedes divide y reinarás vale y todo el mundo va a ver los pingüinos espada en manos te reviento la vida para que lo sepa te he puesto barbita ya te crecerás no, para ver claro, pues te he puesto la barbita chivo, así para abajo el bigote está bueno no me digas que nos sacaste dentro del volcán subanse, uff ya me ha brotado la cola carla que te parió chucha una orvilla, cuidado no, pero quién me ha abragado viste, negro, haciendo cagada esta graciosa esta graciosa la verdad vamos, ya, sigan a Luqui pues si, donde esta Luqui? acá esta Luqui, lo veo me voy a ver un tiburon corre Luqui ok, quien nos va a defender si es para el tiburon quien ha puesto el audio en la tele? se desato un micro si encima el negro dice voy a morir porque no encuentro a mi vampiro que estaba sobre el mio el tipo, yo iba a morir, si no tenia vampiro CH UNO DE UNA GOMA Veo una medusa Uy, estoy muy cerca del agua Si, pará Ahora bajo y me caigo el agua Ahí los veo Si, los vi, los vi No, no, no Ahí los veo, ahí los veo Si, veo megalodones Uf, un montón No veo nada, loco Ponete la visión nocturna Alejate del agua Arriba No me agarro, ¿eh? Aquí sí me voy a la chit La has cogido pánico, ¿no? ¿O qué? Hay un tiburón, hay un tiburón Entonces hay que ver si es alto o no es alto Hay mimito bajando para abajo ¿Cómo tuviste ese tiburón si no os ha bajado? El vestiburón no está en sueldo A ver, ¿dónde está? Tiburón es en todos lados Lo veo, hay un delfín Ahí hay una racha ¿Un oso en el agua? Es una hembra Una hembra megalodón 140 y 100 ¿Dónde está? ¿Dónde podemos estacionarnos? ¿Por aquí? ¿Aquí? ¿Aquí? El plan es poner el bote en el medio de ahí Poner los pisos en el bote Y parquearnos hay mimito en el medio Y poner las camas ¿Puedo aparecer las mimitos? Y que nos coman Y que nos coman Dale, dale ¿Quién tiene el piso? ¿Alguien tiene piso? Yo tengo una casa Si te vale Ah, que no pasa nada Nos están cagados por aquí, ven Espérenme allí, espérenme allí Quédense allí Es lo que todo está en el bote ¿Está aquí? ¿Arriba del vampiro? Se cachó el agua Se cachó el agua Se cachó el agua ¿Cómo yo voy a poner ese bote ahí? ¿Tírate? Te pone ahí Yo también me caí Saca el bote Saca el bote No te digo yo Ya subí, ya subí Ya no suba Ya no suba Dale, ahí, ahí, ahí Que no hay nada Hay dos mevalodones cerquita No me sube, tío Ah, no, uno, uno, uno Que no me sube Y no estoy arriba No puedo poner Quítate de ahí A ver, pará Pará, pará Ahora ¿Quién tiene el...? Ah, no, pero si lo tengo volando No puedo hacer nada Voy a crear Voy a crear un saco Porque esta vaina Me huele a que aquí voy a morir Tranquilo, tranquilo Que yo traje cama Cama de madera Ahí lo viene ¿Te vale? Algo más Las camas Nuestras vidas Algo más Si cabe ensambrado ¿No te vale? ¿Alguien tiene fibra Y piel? No La verdad que no Estamos buscando eso Ya estamos buscando Los salvavidas Las camas ¿Qué ponemos? Los desmodos ahí arriba Ya puse dos camas ahí ¿Y cómo su disco fue para Los desmodos? Por la verdad Ah, no, mamón Múntate en la barca Yo puse dos camas de madera ahí ¡Ay, me cayó el agua! Ah, pero ¿se puede subir por ahí? No, sube Voy, pues voy, voy, voy Pantallazo azul Vamos Este Han es increíble Han Si ahí puse dos camas de madera No, yo fui, yo fui Yo fui, yo fui ¿Y qué quieren que se los coman los tiburones? Sí, sí, sí Mira, don Salto llegamos ¿O qué tenemos que ir con la balsa? No, es que la ballena dice que no sale por aquí Porque esta es agua caliente Sí Yo voy a dejarla bien verdad ¿Por qué acaso? Exacto, güey ¿Por qué? ¿Por qué me pegaste? Exactamente lo que iba a decir Vamos, pues ¿Quién conduce? Vamos, vamos Lo quería tirar el agua, boludo Lo quería tirar el agua Por eso ¡Verdad, tomate al agua, boludo! ¿Qué se quedó? Ahí se quedó ¡Dame la vela de poli con él! Che, se me quedan mis modus Dale, dale Ah no, el mío está acá Yo igual de Zapiro aquí, también, espérate Ah, para, para, para No, 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 no Si lo deja derecho, viejo el mío también ¡Adiós! ¡Fiuuuu! Ahí, ahí en el medio ¿Nos fuimos o qué se quedó? Yo estoy acá ¿Qué se quedó, güey, güey? Uy, me cae el agua ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya Ya están todos arriba ¿Nos fuimos, güey? Dale, dale, vamos, vamos No hay, no hay, no hay, no hay tiburones No hay tiburones, dale, dale Que me fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo ¡Ay, pera, madre! Dale, 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 dale Dale, 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 González Agávense bien No hay tiburones, tiburones Tiene... Sabale Tiene tiburones Tiene tiburones Tiene tiburones Tiene... Fiebre de mar ¿Estamos acá ya? ¡Tiene tiburones! ¿Dónde está? No Música Vaya guía Vaya guía que tenemos Que se larga, por favor Que te esperes Que te esperes que llegue Yo no sé Yo no te veo a ti Es que no esperaba a nadie, cabrón Pero estamos Nosotros estamos en la balsa todavía Sí ¿Es verdad? Sí Ah, pero está ahí mi vito, cerquita Ah, ya veo la cosa muerta Yo tengo una lanza Ah, no, no está muerta, está vivo Salgan, salgan para afuera Ay Ve, defiende flotando ¿Qué carajo? ¿Qué le pasó? Rufino murió Rufino murió Ese murió de pánico Ese murió de pánico Estaba aquí arriba ¿Qué chiste? ¿Qué chiste? Sí, sí Ay, qué chiste Ya, ya, ya Ahí vito, está la piedra De cosa Bajen por ahí Bajen por ahí Una runa Voy Nada, basura Ya ven la entrada Sigan la entrada Sigan la entrada Las piedras azules, ¿no? Sí, no No había espacio Que si no, mira Sí, sí No te veo Ah, hay unas piedras Como turquesa Dale por ahí Sí, sí, sí La vi, la vi, la vi Se perdía Vale, cambió Chuchi, por ahí Mucho lagueo aquí Sí, sí Tío en ti Cargando A ver lo que hay al final Nos metemos por acá, ¿no? Sí, sí Qué miedo Que me da el agua Che, no abre una goma Sigo bajando Sigue, sí ¡Un megalogón! ¡Un megalogón! ¡Un megalogón! ¡Un megalogón! ¡Un megalogón! ¡Ese que era una alga! Es súper extraño ¡Ufff! ¡Ey, Luke! Sube que no Acá hay un megalogón ¿Cómo que usted bajaron por ahí? Es nivel 20 Es nivel 20 ¡Me pago nada! Es nivel 20 Que me pago nada ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ok! ¡Ah! ¡Tengo una lanza! Con esa le dieron un lanzazo ¡Ah! ¡Me vio! ¡Me vio! Es que hay un puto perro Nadando en el espacio Hay plumenosos, tío Ah, lo maté, lo maté Era nivel B Tiene una puerta de esas No, ¿Chan, dónde estás? ¿Cómo ves esto aquí? La polla ¿Hay que sigue bajando o cómo es? Bajando, bajando, Lukey, habla Ah, sí, hay una puerta, hay una puerta aquí ¿Dónde estás, Lukey? Ah, 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 ah Lukey Fernanda ¿Dónde estás? Y aquí vas con la corriente, ves, facilito Ah, ¿me puedo sacar el coche de oxígeno o no? ¿Por aquí me voy a entrar? Oh, chucha, chucha No, qué bueno que está Ah, runa, 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 la veo, la veo, la veo Negro, te la estás reprendiendo, boludo, metete Fíjate, te metes, te tirás para abajo y vas a ver unas piedras azules turquesas Sí, turquesas Andá metiéndote para ahí, y anda bajando, bajando, bajando Y vas a encontrar un portal Yo no sé si me tengo que sacar el coche de oxígeno No, no, cuando te pierdes ya no No, no, porque ahí está de abajo todavía Ah Cuando pases la puerta ya te lo puedes sacar Dale, manate, manate que está despejado Yo entré otra vez, Lukey Dale, dale, de un solo tiro, no te quedes pensando ahí Sí, no te estudies Ya, ya matamos lo que molestaba Aunque el tiburón te muerde, el loco va No, ya lo maté Yo lo maté Yo veo si me lo puedo sacar esto Seguí, seguí, seguí bajando, seguí bajando Siguiendo que sí encuentro Z, pero no hay, tío Seguí bajando, seguí bajando, seguí bajando Sí, 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 bajá, bajá, bajá Qué copado Seguí, seguí bajando, seguí bajando Vas a encontrar una entrada Sí, sí, sí Ya está Otra runa aquí, ve Acá adentro, sí, otra runa No, cuando estés adentro, que estés flotando, sí Sí ¿Cómo dos entradas, negro? Seguí bajando Seguí bajando Seguí bajando Seguí bajando Seguí bajando Sí, sí Sí, sí Sí, sí Y cabritas también, tío No hay hongos No Y plantas quedan sabias No, 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 me voy a caer, me voy a caer ¿Se enteráis chavales? No, me caigo, me caigo Sí Sí Si se caen, vale el loot Voy a farmar estas piedras para decir ese elemento No No ¿A dónde? Esto da polímero. ¿A dónde? Yo estoy harto de cogerlo todo. Esto da Zavia nomás. Esto en teoría tendría que dar polímero. Ah, Zavia da. Acá. Acá. Acá adelante encontré a otro man. A Jorge. Hay un... ¡Ay, qué lindo! Encontré a Jorge, encontré a Jorge. ¿Encontraté? Estoy yendo a otra isla, a ver si encuentro elementos. No hay nada, sí. Explora, explora para ver, no sé. Elemento. Fragmento de elementos. Aquí no hay una mierda esta. No. Si voy para abajo aquí pasa algo que acabo muriendo, ¿verdad? Y probablemente. No me atrevo a bajar porque no sé si pueda subir. ¿Se puede subir con gravedad? Sí, pero menos hasta qué punto se puede bajar sin morir. Oye, ahí es para ir las gemas rojas. ¿Para necesitas las gemas rojas? Ah, sí. Con X puede subir hasta el infinito aquí. Oye, aquí no cae en metal. ¿Qué es esta piedra? Ese parece metal. Ese es metal. Ese es metal. Ese es el metal de Aberration. ¿Esto? Todo eso es metal. ¿Mental? ¿Mental? Uy, ya estoy recargado. No, no me sirve. Aquí, aquí farmía metal es una belleza aquí. Si debas sacar magma. Mmm. No es mala, ¿eh? Ay, estoy pesadito. Cuando abieras la puerta te recubre el preso. Para tamear el Gecko, ¿qué era? Con la semilla de planta ahí esa o la X, ¿no? Creo que es la... el hongo amarillo. La Z, ¿no? ¿Hongo amarillo? No, no, pero es la semilla de planta Z, creo que es para el Gecko, ¿no? No, no, no. No, no. Esto no da nada. Esto no da nada. No, 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 no. Aquí va a pito, pae. Gecko, Gecko. Sí, semilla de planta Z o el hongo... el hongo este negro. ¿Cuál? ¿La Z o el hongo negro? Sí, la de la Z o el hongo negro. ¿Dónde está el arguico que tenga Z o el hongo negro? ¿Dónde estaba? No sé ni por dónde salida. Ey, Javier, tú te caíte al espacio, ¿no? Estoy... no, estoy acá. Estoy arriba de una montaña. Quiero ver si consigo... No, pero digo, antes que te dijiste que te caíte, te caíte de verdad, ¿y qué te pasó? No, no me caí. Casi me caigo. Ah. No, pero estás aquí. ¿Estás aquí adentro del espacio? Sí, estoy acá. Sí, ya estamos. ¿Dónde está el Gecko de esa que vimos? No... ¿Dónde está el Gecko? ¿Dónde está el Gecko? Bueno, está muy bonito todo, pero no veo elementos. No, tampoco. Y no hay, creo. Porque yo he visto, he registrado todo, creo, ya. Aquí no hay. Voy a ir a otra cueva. ¿Dónde está el Gecko? ¿Dónde está el Gecko? ¿Dónde está el Gecko? ¿Dónde está el Gecko, Lucky? ¿Dónde está el Gecko, Lucky? No, no. Pero aquí está, veía la cabra esta de mierda. ¿Dónde está el Gecko? Yo quiero la cabrita. ¿Cómo veis aquí? Sí, pero sé que viene, pero no tiene miedo. No hay que ver... Toma, toma. Eso no... ¿Qué es esto? Yo quiero mi Gekko ¿Dónde está el Gekko? Mira, ahí también la madera Si veis un Gekko azulito Ni ver si el tupo era dentro Mira Javi Toma, ¿Quieres también a un pajarito? Sí No estoy seguro Pero creo que ¿Qué era con esta? Me parece que sí No, está el pajarito Pajarito, pajarito El Gekko, tío ¿Dónde está el Gekko? Uy, con un colón encima tiene Y por otro dicho Un cabrito ¿Por qué cuesta tanto encontrar un lagarto ese, tío? No, ¿qué dice? No, este es el manoera, ¿eh? Bueno, me dice ese A ver Qué boludo El paraíso de los bichitos de hombro, tío No, esto es tío No, lo ponemos en good Gracias, señor